El rey Abdalá II de Jordania aseguró el miércoles que la sedición que supuestamente habría liderado su medio hermano, el príncipe Hamza, ha concluido. El desafío de estos últimos días no fue el más peligroso para la estabilidad del país, pero fue el más doloroso para mí porque las partes involucradas en esta sedición eran de casa y eran de afuera. Nada puede acercarse a lo que sentí como hermano y como cuidador de la familia y como líder de este querido pueblo. El rey anunció que el príncipe Hamza está con su familia en su palacio bajo su protección. El príncipe Hamza se ha comprometido ante la familia a seguir el camino de sus padres y abuelos, a ser fiel a su mensaje y a anteponer el interés de Jordania, su constitución y sus leyes a todas las demás consideraciones. El gobierno afirmó el domingo que las investigaciones permitieron la detención de una veintena de personas, acusados de contactos con partes extranjeras que buscan desestabilizar la seguridad de Jordania. El príncipe Hamza, que desmiente las acusaciones en su contra, anunció el lunes la fidelidad al rey y a su hijo, el príncipe heredero, aunque sin pedir perdón por sus críticas contra el poder. Hamza fue declarado príncipe heredero en 1999, de acuerdo al deseo de su padre, pero Abdalá lo desposeyó de ese título en 2004 y nombró a su hijo Mayor Hussein en su lugar. El rey de Jordania recibió el apoyo de dirigentes de todo el mundo, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.